La ampliación a cuatro carriles de la carretera transpeninsular entre Ensenada y Guerrero Negro fue anunciada este domingo por el gobernador Jaime Bonilla Valdés, quien señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció bandera verde al proyecto. Llegarán 20 camiones nuevos de basura al municipio de Ensenada, con lo que el personal del departamento de Limpia podrá elaborar al 100%, informó el secretario general del sindicato José Gallegos de Anda. Iniciaron los trabajos para elaborar el proyecto ejecutivo para reconstruir el nodo vial de Fondeport, en donde se enlazan las carreteras Ensenada-Tecate y la de Tijuana. Iniciará en 2021 la reconstrucción. Denuncian robo de equipo de cómputo en la biblioteca Benito Juárez. Vecinos del lugar señalan que en esa zona de la ciudad han ocurrido muchos robos a negocios y domicilios. Continúa la racha de homicidios en este puerto el fin de semana. Un hombre fue asesinado cuando consumía hamburguesas en un puesto callejero. Fondeport 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 Fondeport